Mucha Tata Kluke 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 Todos quieren hacer un programa Todos quieren siempre figurar Todos quieren hacer dinerito Para hacer siempre de lo peor Deja de flashar Esto se hace porque te gusta Hay que gozar Si un podcast quieres hacer Este es un Tata Kluke Lo hacemos para ti Un podcast simplon Con algo de humildad Aunque le hicimos muy mal Lo hacemos de corazón Mucha Tata Kluke Mucha Tata Kluke Mucha Tata Kluke Mucha Tata Kluke Y empezamos este Tata Kluke Estén haciendo un choreo más Un robo Una matanga Se podría decir Yo soy Saki Estoy en Córdoba Y estoy con mi amigo Gingo ¿Cómo estás Gingo? Vos no entendés lo que decís Vos decís robo Y hay gente que vive De esta temática y forma De generar contenido Hay gente que se vuelve millonaria así Así que si Estos son los programas que más gustan Porque es lo que le gusta a la gente A la gente le gusta que Estás orgulloso No generamos contenido Vos estás orgulloso Vos estás orgulloso De no tener que preparar una chota Y a mí Me da vergüenza Entonces Dejame Tranquilo Mira Saquemos el cálculo ¿Quién preparó el mejor informe De la semana pasada? Papá ¿Quién se laburó todo? Y si sale un programa por semana Cuña Un programa por semana sale Más vale que va a ser el mejor Bueno Mejor programa de la semana sale uno solo por semana Eso es un forro Bueno Tenemos noticias Atemporales En teoría Algunas Ni siquiera están chequeadas Para discutir y debatir En este especial Nosotros también choreamos dos O no sé cómo le vamos a poner Ya veremos Por ahí tenemos demasiados programas Con volúmenes Y podríamos empezar a poner otros nombres Y chau Si totalmente Yo estoy viendo la primera noticia De la que voy a hablar Y tiene esas fotos Medias macabras Que te dan mucha cosita Al costado De otras noticias Más heavy todavía Si Pero para 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 arrancar O que era arrancar vos No sé No arranca vos Que supuestamente vos tenés más que yo Eh Obvio que tengo más Siempre tengo más Bueno La cosa es que La primera noticia es Que esta chica Dice ser un alien Atrapado en el cuerpo De una humana Cuando le preguntan Si cree en los extraterrestres Grace Contesta Que no solo cree Sino que piensa Que es uno de ellos De hecho físicamente Lo parece No ¿Cómo que lo parece? No para Pasamos la foto Ahora va la foto Ahora va la foto Ahora va la foto Papá Eh A ver Espera Te voy a pasar directamente Para que veas la noticia Porque hay varias fotos Eh Rica piba Rica piba La Grace Aparte de estar Tan masacrada Como la vas a ver ahora Eh Es una británica Tiene 24 años Eh Unos Un cuarto de millón De seguidores en instagram Ahora voy a tener más Y se llama Grace Neutral Aunque Eh Está re buena Que tiene de alien esta La Todas las cicatrices Los ojos tatuados Eh Eh Es una vendida de humo Empezando por los ojos Se está pensando Que ese color violeta Que sustituye El famoso blanco De los ojos En lo que nos Parecemos El efecto Son unas lentillas Pero no Se trata de un tatuaje Permanente Irreversible Y bueno Me he puesto una foto De esta chica Que voy a ver Hay una que está Mucho más Más piola ¿Habíamos llamado alguna vez Los tatuajes sobre los ojos? No, no, no O la tuve con otra gente Hemos visto la movida Esta Esta flaca básicamente Es una modelo alternativa Una Suicide girl Con un poquito más de Un poquito más de No sé De Tatuajes Extremos Porque tiene esos tatuajes Que se sacan pedazos de piel Y le quedan marcado Viste que la cara tiene Como cicatrices Que es una forma de hacerse tatuajes Ahora que es cortarse un pedazo Cacho de piel Y que te quede la marca con la cicatriz Claro Eh Que eso nació Como siempre En los lugares de tumberos Donde los chabones Para hacerse una cruz Se cortaban en forma de cruz en el brazo Bueno, acá Eh Ahora lo están haciendo de forma artística Y yo cada vez que veo el proceso Me da mucha cosita Eh Pero sí Lo de los tatuajes en los ojos Lo había visto Yo digo ¿Qué? ¿Cómo te podés tatuar un ojo? Te lo ven dormir Porque creo que se puede Se te duerme ¿O no? A mí me da mucha cosa Cuando veo agujas en los ojos Y esas cosas así Tan en los ojos No, a mí también Me da cosa Las bolas Y los ojos No se tocan No, no ¿Te acordás? ¿Vos jugaste al Dead Space 2? No Si es un spoiler Muy grande No Si es un spoiler pequeño Dale No, no, no Jugalo Y después nos vamos a entender Porque te digo Jugalo ¿Qué haces? Que no lo jugás Estuvo en un bundle Un dólar Los tengo Pero no los fue Ve Ve Deuda pendiente Ve Otra mano para la lista Eh, así que esta chica Si quieren ver fotos Hay un montón de fotos De la piba esta Se llama Eh Como dije Grace Eh Grace Eh Grace neutral Y Es como una especie Suicide Girl Pero que tiene eso De que se hizo la lengua bípida Se tatuó a los ojos Se dejó las orejas en punto Dejen de darle de comer A las zorras Que hacen dinero Solamente posando Y den de comer A la gente que hace contenido No como este programa Sino contenido más interesante Bueno, pero mirá Este es el programa 70 Programa 70 Y en 70 programas Así de decir Bueno, vamos a hacer este tipo de cosas Hicimos Este es el segundo Porque los otros ya las tenían Como un extra Esta es la segunda vez Claro, claro No, no, no Digo por este número En especial Yo tengo otra Que No sé si Creo que no la No la pasamos nunca Se llama La echaron del gimnasio La echaron del gimnasio Por sus grandes senos Así se llama Bueno, te pido foto Ya que estamos Bueno Igual No No parece tanto ¿No hay? Sí, ahí está Una mujer Una mujer canadiense Denunció por las redes sociales Que se sintió Humillada Y discriminada Por su figura En un local deportivo De la ciudad de Ottawa Según el testimonio publicado En el perfil personal De Rose Una de las responsables Del gimnasio Se acercó a ella Para informarle De que su atuendo era Citando Inapropiado Y ofensivo Para los empleados Y el resto De los clientes Además de ir En contra de las normas De vestimenta Normas De vestimenta Bueno Pero su ropa No era extravagante Ni indecorosa Ni siquiera Excesivamente Distinta A la usada Por otras mujeres En el mismo sitio Tal como demuestran Las imágenes Que adjuntó A su publicación En Facebook Cito de nuevo A la muchacha Pregunté A todas las mujeres Que pueden encontrar Si mi atuendo Les resultaba ofensivo Y todas Respondieron que no Relata Rose Así que me pareció Claro Que las únicas Ofendidas Debían ser Las dos supervisoras Presentes en la sala Cuando se dirigió A ellas Para explicarles Que su ropa No era diferente A la de las demás Le contestaron que No importa Que debido al tamaño De mis senos No podía llevar un top No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? De nada Le sirvió insistir A sus protestas Ante los responsables Del local Me dijeron que es un club privado Y que son libres De establecer sus propias reglas Señala Algo que no encaja Con lo exhibido En la web del gimnasio Donde pudo comprobar Que había fotos de mujeres Vistiendo ropa similar a la suya Según indica La capital Según indica La capital .com.ar Claro, porque están cubriendo Algo de Ottawa Que lo están copiando Pegando y traduciendo Y chao Pero bueno, no Una boluda La verdad La verdad que No, no O sea Yo te voy a Conozco No, negras envidiosas Eso ¿Sabes qué es? No, eso no es negras envidiosas Pasa que Seguramente Una de las encargadas La que la debe haber echado Debe ser La mujer De uno de los dueños Y qué pasa Uno de los dueños Seguramente le quedó mirando las tetas Y se puso celos automáticamente Hicieron que la echara Y la otra La otra dueña Muy probablemente Era Confundida con la puerta Porque debería ser Un tablón Y tenía envidia Y se agitaron entre las dos Y La tiene que masticar Esta pobre muchacha Que tiene solamente Un airbag Que le protege El pechito Claro Tampoco Digamos que O sea Está bueno Pero no es excesivo O sea Excesivo es otra cosa Excesivo son Qué se yo Dos milones Algo que vaya a encontrar Yo me imagino Esa gente acá O sea Entrando a un gimnasio Acá en Argentina Están todos en pelota En el gimnasio Bueno por eso Vamos a otra noticia Basta Pero esta Esta sí que es Que es una noticia Noticia Nada que ver con la Con la de la extraterrestre Es ciega Pero una De sus diez personalidades Puede ver Ah Claro Una de sus diez O sea Que tiene que dividirse Ve un diez por ciento O ve un cien por ciento Solamente cuando es esa personalidad Claro Exactamente Eh Vete Tenía veinte años Cuando perdió la vista Debido a una lesión cerebral Causado por un accidente Traumático Y desde entonces Para 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 Se llama Vete Están las siglas Vete Así que le dice No dice el nombre Vete vete Y en vez de venir se va Porque le dice vete Claro Vete de mi vida Eh Desde entonces debió apoyarse En un perro lazarillo Que la acompañaba a todas partes Sin embargo la ceguera No era el mayor problema De esta mujer Pues mucho antes del accidente Ya se le había diagnosticado Trastorno de identidad Disasio Dicio Ciativo Mejor conocido como el síndrome De personalidad múltiple Y que le llevaría Trece años después Al consultorio del médico Psiquiatra alemán Bruno Waldo Vogel Tenete un apellido Brunito Más o menos Toda la plata Eh jodido Jodido tener una novia Con diez personalidades Si Si Eh Sobre todo Si una puede ver Sobre todo Si una puede ver Claro Porque las otras nueve No ven nada Vos tenes todo preparado Claro Exacto Que de repente Tenes toda la casa de chunquilombo Tenes toda la casa de chunquilombo Tenes toda la casa de chunquilombo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Te dije que no tirés más la ropa Andá a planchar pelotudo Eh Pero no podés No importa ¡Pelotudo! ¡Pelotudo! Un trastorno Digo Un milagro Este trastorno Lo vi en cualquier cosa Sí Lo vi en cualquier cosa Tenía la intención de una palabra Leí otra y hice cualquiera Todo por estar tomando mate En el Todo en uno Este trastorno consiste en la existencia De dos o más identidades Conviviendo en un solo individuo Cada una con percepciones Y maneras independientes De interrelacionarse con el mundo exterior BT De ascendencia alemana Alberga diez personalidades Entre ellas Una que se comunica Solo en inglés La paciente vivió varios años En el país de habla inglesa Otra que Y otra que mezclaba ambos idiomas Cada personalidad Era completamente distinta En edad Temperamento Y a veces en género Pero esto No era lo más sorprendente Ah también hay chabones Entre los diez personas Claro No muy joven Pobre el novio Cuando BT Acaba el cinturonga Cuando BT Se convierte en Beto Se calza el cinturonga Y Así Así De una sentada Se escuchaba Y ya está Porque después de eso Te morís Sí En la cuarta sesión Surgió una rueda Te la pone Te la pone Vos te quedabas hecho mierda ahí Con el culo de rato Y se levanta Pero tú no levantaste la ropa El toque El toque Cambia cuando le conviene No, no, no Claro Toma En la cuarta sesión Surgió una nueva identidad Una adolescente Que podía ver La aparición de una personalidad Obligó a revisar el diagnóstico Realizado años antes Que consideraba La ceguera como producto De una lesión cortical Y a considerar Y eso es más jodido Más jodido todavía Porque después Se lo pone Se despierta Es un adolescente Que supuestamente capaz Que es la hija Y le dice Papá ¿Por qué tengo puesto esto? ¿Qué haces en cuatro? ¿Por qué te sangre el culo? No, no, no No da No da Y a considerar que se trataba Una perturbación psicógena De la visión BT sufría de ceguera psicológica Algunas tienen embarazo psicológico Otras tienen ceguera psicológica No sé qué es peor A veces a mí Después de ver una muy mala película Me dan ganas de tener una ceguera psicológica Me dan ganas de ser mujer No, ¿por qué? Usando técnicas hipnoterapéuticas Waldobel Hola, soy la ginga La ginga Amiga del La Yoli No, no, no Y compañera de podcast de La Saki Bueno, podemos que Saki también es nombre de mujer No, 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 no Claro Vos tenés problemas de género, ¿no yo? No me quieras confundir a mí Saki es el nombre de un simio muy macho Colorado gigante Y con el culo rojo Viendo Usando técnicas de hipnoterapéuticas Waldobel y otro psiquiatra Hans Stramberger Uy, boleto, los nombres los alemanes Del Instituto de Medicina Psicológica de Munich Lograron extender la visión a otras personalidades Pero no a todas Hay que destacar que la ceguera psicológica no es un fenómeno inusual Lo raro es que un mismo paciente la tenga en una personalidad y no la tenga en otra La ceguera psicológica no es aparente o simulada Normalmente la visión funciona normal Bueno, esto ya es más explicando cómo funciona la ceguera psicológica No, pero yo quedé con lo que La chabona se transformaba en un chabón Y se lo empernaba al marido Pobre Y mira si otra personalidad Es una enana Y tiene la altura de una persona normal Pero es una enana Entonces se lleva puesto todo No, basta ¿Es una enana de tres cabezas? No, no, no Esa se la dejamos a la señora del vengador del futuro Un actor compra una película pirata Y aparece el vendedor ambulante explicándola con muñecos Y esto... Esto es increíble Me cae mucho risa cuando la vi El actor cómico y estadounidense Bobby J. Coleman Compró el pasado 11 de mayo En una gasolinera Una copia pirata de la película El Capitán América Civil War A un vendedor ambulante Como pasaba acá Y digo pasado porque ahora están persiguiendo a los manteros Pero bueno, sigue pasando porque yo lo veo en la calle Venden películas en todos lados Películas copias, truchas, DVD Filmados en el cine, etc. Y todo el mundo compra Acá el caso Es interesante porque el que compró la película La compró en una estación de servicio Y el que la compró es un actor Que no sé si será conocido Porque yo no lo conozco Pero... Me suena, a mí me suena Que sea un actor, ya está Onda Hasta ahí todo normal Si pasas por alto Que quien adquiere el DVD Forma parte de la industria cinematográfica Que es lo que decía yo La sorpresa de Bobby Que compró la copia por 5 dólares Llegó Y una vez en su casa Al darle play al reproductor de DVDs El mismo hombre que le vendió la película Era el protagonista de ella Y como si fuera un titiritero Ayudado con muñecos de superhéroes El vendedor explicaba la historia del Capitán América Civil War Y ahí aparece el chabón Con dos muñecos en primer plano Y se ve la cara de él entre los dos muñecos Y dice bueno... Y entonces llegó el Capitán América y le dijo Ay, no estoy de acuerdo contigo Es buenísimo Es buenísimo Encima El mismo cómico, o sea el actor Denunció el caso en su página de Facebook Y a partir de ahí El divertido suceso se fue compartiendo en la red Haciéndose viral El tweet No tiene ni idea Tiró un mensaje de Facebook Y un Twitter Y un tweet Como quejándose Medio en joda Pero toda la gente le saltó El cuello Porque Si sos actor Que tenés que andar haciendo Comprando una pelitrucha Y encima Es un ser humano, brud Pero encima se queja O sea, si lo hubiera tomado como algo de color No te quejes Porque lo quiso Lo quiso hacer gracioso y no le sale Pero es fantástico que Que el vendedor se ponga a hacer esas cosas Bueno, eso es muy Sabes como compraría películas así Salgo y A comprar la vida Nada así No, eso es muy pero muy Eh Eh Be Kind Rewind ¿Te acordás? Claro, genial La película Hermosa película Muy linda peli Y era esa onda Todas las películas las actuaban y duraban 15 minutos cada película Cualquiera Y pero salvaron el videoclub, papá Que eran Si, porque Si, porque se borraron todos los DVD Porque el chabón se había magnetizado Que Que bolazo, boludo Esa película es La historia es maravillosamente estúpida Pero es muy divertida Yo lo que tengo acá Es algo que me llamó mucho la atención En realidad es algo que Quienes están en el mundillo del cómic Como por ejemplo O sea Así Vienen bebidos como Saki Deben conocer varios casos Pero Yo creo que la mayoría de nuestros oyentes Que no están Tan Así como bañados En la gloria De DC y de Marvel No tienen ni la más puta idea Pero pasa que Cuando Un cómic sale allá Y un personaje tiene un nombre Y pasa al habla hispana Ahora ya no pasa Pero antes Se solían cambiar mucho los nombres Algunos de los nombres Que voy a nombrar Cambiados Muchos los van a conocer Otros no Así que Voy a hacer un repaso rápido Por la Por la Por esta lista Que son nombres de España Y Latinoamérica Que se le pusieron a diversos Grupos de Superhéroes Y a superhéroes Obviamente Específicos ¿Cómo pasó esto Por noticia? No sé No, no era Pasó como una La vi como una noticia Entré, lo leí Me entré a leer de esto Fue como el top 10 De las peores contraseñas Bueno, algo parecido Claro Bueno Primero Justice League Se conoció también como Los campeones de la justicia Y El círculo justiciero ¿Eh? No está mal El círculo justiciero ¿En qué país? Esa no la había escuchado En España Probablemente en España ¿Círculo? ¿Por qué un círculo? Porque sí Porque sí Es un círculo Se sientan en círculo Como la mesa redonda del rey Arturo Es ridículo No tiene sentido Diana Prince O mejor dicho La princesa Diana O sea La mujer maravilla Se conoció como Diana Pérez Sí No sé si lo conocías Sí Hal Jordan O También conocido como Green Lantern Acá creo que fue En Latinoamérica O en España Fue Raúl Jordán Así con J Eso fue acá creo Pero no sé si fue Ahora no me acuerdo Si fue en Venezuela En Colombia No sé dónde fue Pero Era de acá Era de América Latina Qué desastre Raúl encima Raúl Guy Garner Otro linterna verde Fue conocido Fue conocido Fue conocido como Gil Garza ¿Qué hace Gil? ¿Qué sos la Garceli o vos? Garceli No, Gil No, no, no Cualquier Barry Allen O sea el Flash original Acá era conocido No solamente como Flushman Sino también como Bruno Alba Bruno Alba México No me acuerdo Un carajo Sí, sí, sí Jay Garrick El primer Flash Creo que hay algunas Novaro que tenían Unos nombres muy turbios Pero también En Editorial Abril Le ponían esos nombres Americanizados Latinoamericanizados Latinoamericanizados Un desastre Jay Garrick Es conocido como Jorge Forcada Jorge Forcada 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 Suena a que vas Estás por vomitar boludo Jorge Forcada Wally West O Kid Flash O Flash Carlos Vela ¿Por qué? Carlos Vela Porque lo importante es que Wally viene de Wallace Que Wallace No es de Carlos Es otra Tiene una traducción en inglés Y West Es Oeste Tiene un pito Claro Wally de última Walter Que suena cualquiera también Pero dentro de todo Tiene algo de sentido Walter Oeste Ponele Suena estúpido Por lo menos tiene un poquito más de sentido John Jones Juan Juan Cualquiera No, no, no Aguantá Aguantá John Jones El detective marciano Para quienes no lo ubicaran así nomás Julio Jordán Julio Julio Jordán Carter Hall Hawkman El hombre halcón Carlos Lara Muchos Carlos Muchos Carlos Carlos por todos lados Carlos y Julios y Jorges Shira Hall Que es Hawk Girl o Hawk Woman Mirna Lara Shaira es Shaira Mirna Mirna Ah, Mirna Esta si es una traducción Y encima tiene el mismo apellido que Carlos Como si fuera su hermano Tiene el mismo nombre Estos son los originales Que eran Carter Hall y Shira Hall De la serie original Sí, pero Shaira Shaira tiene su propio apellido que ahora mismo no me lo acuerdo Su propio nombre, mejor dicho Bueno, esto es un quilombo Hay como tres versiones Oliver Queen Oliver Queen Oliver Queen Si fue traducido Literal Es Oliverio Reina Oliverio Reina Oliverio Reina Oliverio Reina Oliverio Reina Matate Matate Oliver Queen se quería matar Y con la serie de mierda que está teniendo ahora La Black Canary original Dina Lance Diana Rios Ah, pensé que se iba a llamar Tina Lanza Diana Rios Tina Lanza Tina Lanza Más que nombre de superhéroe Más que nombre de superhéroe Más que nombre de superhéroe Más que nombre de superhéroina Es nombre de protagonista de telenovela mexicana Estos últimos no los va a vi Escucho Este no lo conozco el superhéroe que es El Elongated Man Que es Ralph Dibney Campeón Maestro total Ahí me Me pierdo Rafael Rivas Ralf Ralf es Rafael Claro Ralf, pero Rivas No Con el Rivas Ya pasó Dibney es el origen Claro Pasó a A estar en No sé Limpiándote los vidrios en una esquina Eh Esta es bastante rara Porque yo por lo general Superman Siempre lo conocí por Clark Kent Pero parece que En otras traducciones Se llamó Clark Kent Todos juntos Sí, Clark Kent era el nombre entero Así como suena Clark Kent Clark Kent Y Carlos Sanz Muchos cargos No El superhéroe Era el nombre Bueno, pero Clark A Carlos No es tan jodido como todos los Carlos que nos fumamos antes No, no Tiene un poquito más de sonoro medio parecido Eh... Bueno, después acá hay algunos nombres más Pero son los clásicos Luis S. Lange Jaime Olsen Pedro Bay Que eran los de la serie original Después tenemos los Dos Las traducciones que las agregaron Que son las de Batman De la serie del 66 Que de ahí quedó durante mucho tiempo Bruno Díaz Ricardo Tapia Eh... El comisionado Fierro Bárbara Fierro Que fueron nombres que durante muchos más Hoy en día cada tanto se te escapa decirles así Bárbara se debería haber llamado Bárbara Caño Porque era un cañazo Eh... Estaba terrible la Bárbara Dona Troy La chica maravilla Se conoció como Dina Rosas Otra que se debería haber llamado Caño Sí, de una Adam Strange Eh... Se conoció como Adam Luna Satana Eh... Satana Satara Se le traducció como Satina ¿Por qué? ¿Qué necesidad de cambiar eso? No tengo la más puta idea ¿Y si no tenía necesidad? O sea, no hay justificativa alguna No, porque justamente el hecho de que se llame Satana Es el nombre O sea, tiene que tener ese nombre así de raro ¿Qué Satina? ¿Satina existe como nombre? No No, perdón Satina no Citana Con Zeta Ah, pero Citana es algo No sé qué es Citana Sí existe Algo debe ser El Red Tornado Que era John Smith Acá fue Juan Pérez A la mierda A la Justice Society Eh... A la Justice Society Lo tradujeron varias veces como Los Defensores de la Justicia Eh... Y esto es muy raro Viste que hasta ahora veníamos con todas las traducciones De nombre y apellido Pero acá A Bill Baxton Eh... Que era el Capitán Marvel Lo tradujeron como Memo Batson Eh... Memo Memo Ah, Memo Memo Eh... Eh... A veces Cuando te quería tratar de tonto Te decía Sos un Memo Sos un Memo Sí, yo lo tengo de Capitán Memo de algún lado No, Memo No, Memo No, Memo es... Pero Memo es otra cosa más también Después Starman Se conoció como Astro Aureman Se conoció que Justamente está... Estuvimos hablando de eso Entre los comentarios Taktaktuk en anterior Aureman se conoció como horario Wildcat como Sí, bueno Wildcat como Gato Montes Que ahí está interpretado por Eh... Por... No sé... Elija la... Elija el gato argentino La tele que se les ocurra No sé... Eh... Johnny Thunder Trabajero como Juan Trueno Está re bien traducido Johnny Thunder es Juan Trueno Es una serie de polca, boludo Eh... Eh... Sandman es, eh... Arenero Scott Free o Mr. Miracle Es... Oscar el liberal Jajajajaja Jajajaja 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 Jajajajajaja Jajajajajaja Jajajajajajaja Jajajajajaja de eso, pero es ridículo bueno Darkseid fue conocido como Oscuranto y Morbus de un patrol Oscuranto no sé por qué que dice que lo tradujeron como el escuadrón suicida y la patrulla salvadora por ahí me parece que el escuadrón suicida en España era suicida y squad me parece que acá se confundió el que armó esto The Avengers The Avengers los conocieron como los invencibles del siglo XX a la mierda Hulk también se conoció como la masa sí, eso es conocido Peter Parker aunque acá la masa le decían a bueno no, sí el verde era la masa y la cosa era la cosa la cosa era The Thing o La Mole pero en las revistas venía la pelea de la masa contra la cosa y salían los dos repartiéndose tortas como al grito de es la hora de las tortas claro, es que The Thing está bien traducido pero acá también le decían La Mole los dibujitos yo me acuerdo le decían La Mole sí Peter Parker obviamente nuestro adorable vecino Spiderman es conocido como Pedro Marqués que está bien traducido pero suena como el orto Daredevil es conocido como Diabólico y Dan Defensor sí, Dan Defensor Dan Defensor eso estaba en los dibujitos en el doblaje latino es increíble es increíble esto me mató porque me hizo acordar a uno de los chistes de un deforme Doctor Strange es conocido como el Doctor Centella mi nombre es el guapo Centella y aquel que busca querella se topa con un valiente ahí nomás perdí todos los dientes por culpa de una botella Reed Richards es Enrique Ricardo Sue Storm es Sue Storm ¿cachá? Sue Storm es Susana Sánchez Johnny Storm es Juan Sánchez y calzate Ben Grimm Ben Grimm pobrecito Ben Grimm es Benito Gris Benito Gris bueno Doctor Doom Doctor Muerte bueno ese es clásico Galactus se fueron a la concha de la lora este lo debe haber escuchado Galactus es Alberto el Hambriento Alberto guarda que viene Alberto y se ve un negro gigante y está cagado de hambre es Alberto el Hambriento Alberto el Hambriento y te viene a comer el planeta Alberto el Hambriento Trillador Trillador no Night Trasher que no lo ubico yo pues no sé tanto es un garcha de personaje bueno escuchate el nombre traducido Trillador Nocturno Trillador Nocturno es un tipo que vive trillado por la vida se lo merece y va de noche bueno X-Men La Patrulla X eso lo conocemos todos como Chuck Xavier Carlos Carlos X-Saver es una traducción literal y para el final dejan obviamente a Wolverine que es Lovesno Leonardo Emilio Garra Guepardo Aguja Dinámica Carcayú Glotón Aguja Dinámica y Aullador papá son todos los nombres que le han puesto al pobre Wolverine Aguillador en su vida nunca aulló pero Aguillador así ya está y bueno y ahí concluye la lista que te dije que era buena creo que ganó Alberto Lambrent entre ¿cuál fue el otro que me cae de risa? ah el liberal el liberal no no está muy mal la gente esto encima nada ni para comentar niño de 9 años desaparece tras usar crema que quita 10 años de encima la única esperanza es que aparezca en 2 años cuando ya tenga 11 encima hay texto esto es en México gran angustia vive la madre de Ramoncito Ramoncito karate un niño de 9 años que desapareció luego de ponerse una crema de su mamá que prometía quitar 10 años de encima y a la persona que la usara cito yo solo quería verme más joven y ahora estoy viviendo una pesadilla dijo la madre quien se lamenta haber dejado el producto al alcance de su hijo según revelan las investigaciones el niño comenzó a usar la crema por curiosidad ya que le llamó la atención el empaque y el olor originando que desapareciera a los 15 días como prometían las indicaciones estamos seguros que Ramoncito desapareció ya que encontramos su ropa junto al frasco de crema vacío es un capítulo del chabolo la madre afirma que comenzó a notar algo raro en su hijo pero no le tomó importancia los primeros días vi que se ponían cada vez más blancos luego comencé a notar que lucía amarillo hasta que finalmente lo veían con un efecto de transparencia es decir podía ver parcialmente los objetos que estaban detrás de él la verdad pensé que lo veía así por culpa de las cataratas que padezco por eso no le presté atención la vieja era inútil barulada o sea ah tengo cataratas por eso puedo ver a través de las cosas claro tiene todo el sentido vieja imbécil la autoridad estaba tratando de hallar a Ramón quien podía estar en una cuarta dimensión por lo pronto la empresa de belleza encargada de vender el producto ya enfrenta una demanda por varios millones de dólares por no especificar en el empaque de la crema que quita 10 años de encima debe ser usada por personas de mayores de 11 años esa es toda la nota no no está redactada con una seriedad y es una estupidez tan grande lo redactan con tanta seriedad ay dios lo bueno es que no le va a tener que regalar nada en los próximos cumpleaños mira si se fue a otra dimensión capaz que lo vemos en la nueva temporada de Flash apareciendo en el multiverso Ramón es que yo solo mi nombre es Ramón González era un niño normal bueno esta es una noticia bastante fea pero el título es demasiado cuando me puse la pinche crema en mi cuerpo cuando puse la pinche crema en mi cuerpo basta nos reímos un chico que desapareció no hay que joder con esas cosas ni uno menos bueno chicos si era una crema que dice que le va a quitar 10 años fíjense mínimamente tener 20 salió abrio de un resuital y se fue y se fue un cementerio cayó en una tumba y murió bueno debe haber sido un resuital muy jodido en Tucumán en las últimas horas mejor dicho hace un tiempo un cubano murió luego de caer en una tumba abierta en el cementerio del oeste de la vecina provincia de Tucumán según las primeras apreciaciones la víctima se encontraría en un estado de debilidad al momento del hecho según lo publicado por el periódico móvil Joder Lagos de 20 años habría salido un resuital junto a unos amigos los jóvenes fueron al cementerio y por causas que se desconocen Lagos cayó en una tumba abierta a 4 metros de profundidad los jóvenes dieron aviso de emergencias pero cuando retiraron el lugar ya no tenía los signos vitales una noticia trágica con un título tan pero tan bendegumo que yo le agregué porque era muy muy gracioso este es el típico caso de que se roban el cuerpo de quien está descansando en paz deja de descansar en paz y requiere de otro cuerpo para poder descansar en paz nuevamente cuando te regalan un cuerpo nuevo salen unas manoplas transparentes que seguramente era un pibe de 10 años que se había pasado de una crema y agarró su cuerpo nuevo y chao chao ¿tenés otra más vos? si tengo una más a ver oh por dios dejó su trabajo para amamantar a su novio cada dos horas dice la noticia te debe pasar porque viene con foto no no foto ah bueno una mojón una mujer una mojón era un sabonete gigante una mujer tomó la decisión de abandonar su empleo para dedicarse de lleno a la lactancia materna para adultos un fetiche que comparte con su actual pareja yo no sabía de esto hay que estudiar más el caso porque hay una muy buena película con en este momento es cuando me olvido los nombres de todos los actores hay una película con Mónica Belushi es la de ¿cómo se llama? la de Matrix no Mónica Belushi no me acuerdo ya el nombre de actor estoy para atrás pero hay una película que tiene varios actores grosos que es de tiros y la mina se dedicaba a ese fetiche era una le daba de mamar a los a viejos con gita le daba la teta estoy viendo un montón de noticias luego es al lado de esta noticia bueno no importa Jennifer Mulford de 36 años dejó su trabajo de moza para amamantar a su pareja Brad Leeson quien antiguamente era su novio cada dos horas o sea cada dos horas ¿por qué como quien antiguamente era su novio? ya no es mal el novio ahora le debe estar cobrando por el servicio de lactancia para adultos cálculo cito cuando leía acerca de que la lactancia materna podría crear un fuerte vínculo entre dos personas tuve envidia estaba desesperada por buscar un socio para compartir este tipo de vínculo emocional explicó la mujer siempre disfruté que acaricien mi pecho siempre disfruté estás leyendo la página de de Badoo de una mujer desesperada básicamente intento y trato de ponerle las voces que solía ponerle las noticias deformes pero me río me voy a tratar pero siempre disfruté que acaricí mis pechos durante las relaciones sexuales más que cualquier otra cosa así que sabía que iba a disfrutar de esta práctica agregó fue así que Jennifer comenzó la búsqueda de un compañero que estuviese abierto a la idea de la lactancia materna para adultos utilicé páginas web de citas foros e incluso ubiqué un anuncio en Craigslist pero no obtuve respuesta comencé a pensar que nunca conseguiría probar la lactancia materna para adultos señaló o sea estoy citando a la mina boludo como último recurso Jennifer comenzó a charlar con Brad su antiguo novio de la escuela y las cosas de a poco se fueron dando estábamos hablando y Brad me dijo que tenían una fijación con las mujeres de grandes pechos y que el tamaño siempre había sido un factor en sus relaciones jennifer le contestó lo que tenía en mente y él se mostró abierto a la idea fue como si un interruptor de luz se hubiera encendido en mi cabeza me di cuenta por su voz que se sentía curioso y excitado en ese momento supe que tenía un compañero de por vida dijo la mujer de todas maneras las cosas no iban a ser tan fáciles como pensaban teniendo en cuenta que la última vez que jennifer dio a luz fue hace 20 años la pareja necesitaba inducir la lactancia materna en seco y bombear los pechos de jennifer cada dos horas los dos queríamos lo mismo de la relación un lazo mágico que solo puede lograr la lactancia materna y así termina la nota la última vez que dio a luz fue hace 20 años dice ¿no? claro pero yo por las fotos no la veo como una mujer que haya dado luz que se va a los 15 ahora ha dado luz porque no se ve muy grande eh bueno debe haber la crema de los 10 años de rejuvenece la crema de los 10 años sí sí apareció Ramón y le dijo con esta crema te verás más joven y tus pechos largarán leche esto es lo que vamos a poner va a ser las pocas veces que vamos a poner un video pero no no hay otra forma de ponerla sino video una insólita pelea de excavadores en una calle de China quizás ustedes recuerden que en algún momento yo hablé de juegos peculiares de peleas y había una que usaban topadoras palas mecánicas para pelear bueno estos son dos chinos que se pelean por un cliente con las palas mecánicas ah tranquilos como pueden ver en el video primero se empieza o sea viste como en el juego que se mueven duras y rebolean así se están dando que rebolean por un lado para el otro es más al final spoilers una de las topadoras lo tira al otro y viene otra más a ayudarlo aparece un striker borudo a ayudar a parar a la topadora que habían tirado eran dos empresas que estaban peleando por un cliente esto fue en China hace un par de meses creo y si no me equivoco es una noticia que nos dejó alguien pero yo ya la tenía anotada antes pero alguien nos había tirado esta noticia por la cabeza es muy gracioso verlo a los flacos dándose con la pared ahora ve súper peligroso boludo pero los tipos estaban en medio de la calle revolándose con las palas mecánicas con esas cabezas que parecen dinosaurios que abuso yo hoy iba en el auto y no pude ver bien pero había como viste cuando pasas rápido ni siquiera tenés tiempo de sacar la cámara o algo y no podés volverte porque era una avenida pero había una cantidad de de escombros muy alta o sea no llegaba a un piso de una casa pero era una cantidad de escombros que pasaban la mitad de la altura de una casa normal digamos y arriba de los escombros había una de esas palas mecánicas pero estaba parada arriba de los escombros y estaba cavando al frente de donde estaba parada y yo pensaba ¿cómo vas a cavar ahí si te van a caer todos los escombros donde estás pisando vos? claro y aparte ¿cómo llegó ahí la pala mecánica? ¿cómo subió? o sea hizo un hueco ponen que se hizo una rampa subió ahí arriba no sé todo re inseguro yo quería sacar una foto pero no entendía cómo yo obviamente ellos deben saber más que yo quiero creer porque si no debe haber terminado muy mal eso pero si la subieron ahí es por alguna razón unos científicos crean unas dragon balls o esferas de dragón de THC puro unos investigadores de Tracket de X-Tracket han extraído THC con un 99% de pureza y le han dado forma de las famosas bolas de cristal de la serie la ciencia no deja de sorprendernos la última noticia sobre una investigación científica está relacionada con la mítica serie dragon ball no tanto unos científicos estadounidenses de la empresa X-Tracket han extraído tetrahydrocannabinol comúnmente conocido como cannabis con una pureza del 99% con este producto han intentado producir una extracción que incluyese aceites de la planta y terpenos para equilibrar el efecto en el organismo esto producía unas bolas de un kilo y medio de peso cuyo aspecto es similar a las famosas esferas cristal de la serie es más el nombre que le han dado a estos objetos es dragon ball en honor a la serie de ficción estos me entendiste que es son dos esferas gelatinosas que se parecen mucho a las de dragon ball de mismo color todo pero son puro faso boludo es puro aceite de faso claro dijiste claro esta juntala 7 te la fumas y cualquier deseo se te vuelve realidad por lo menos en tu cabeza que bizar tengo una más así espontánea ah si una mujer decidió dejar de afeitarse para ser feliz ah me parece perfecto rose otra rose no es la misma otra rose libró durante varios años una batalla contra el exceso de pelo en su cara se afeitaba casi a diario para intentar parar desapercibida para intentar pasar desapercibida hasta que un día decidió por fin que la naturaleza siga su curso y hoy luce una tupida barba con orgullo te voy a pasar la foto porque nada ah que lindo cuando querés pasar la foto y abrís photoshop hermoso así que no se muere nada rose gale luchó contra el exceso de pelo facial desde su adolescencia hasta que un día decidió abandonar la batalla y dejar que su barba crezca y este fue el resultado y se ve una foto de una señorita no no pero que parece un nombre parece Tolkien boludo parece Gandalf no es a esta hora me olvidó de todos los personajes este es el momento en el cual toda mi sabiduría de nombre se pierde ¿Hugo? ¿The Lost? no no el grandote de de Harry Potter boludo no me sabe el nombre ah si el que gritaba puta Harry en un reportaje ahí me tiraron por cucaracha el nombre ah claro en un reportaje con el diario de Sun la mujer que ahora cuenta con 39 años de edad aseguró que nunca nunca se sintió tan sexy como ahora y relato que desde los 13 años tenía que afeitarse a diario lo que le hacía sentir incómoda diferente y afectaba sus relaciones personales pero el día que decidió desistir de esa lucha contra la naturaleza comenzó a ser feliz y ponen un screenshot de ella en la playa con toda la barba porque tiene más barba que yo mucha más barba que yo mucha más barba que todos nosotros juntos boludo todo el grupo con el que nos juntamos a jugar a juegos esta mujer tiene toda la barba de ese grupo totalmente y sale ella feliz en el facebook y todos los comentarios positivos y cito dejar de creer dejar creer ser mi barba me dio más confianza me siento bonita como nunca me había sentido antes es maravilloso ser una misma aseguró Rose el tema es que vos me dijiste esto y yo creí que me iba a encontrar con el clásico caso viste de que le sale en toda la cara que es eso que le dice en el síndrome del hombre lobo no tiene una barba posta como una persona como un hombre normal decimos una barba tupida o sea una barba con canas una barba con canas o sea barba de macho peludo si 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 muy a uso pero si es re feliz yo estoy contento pensé que me iba a reír pero la verdad lo re banco Rose te bancamos de acá mandan un par de pelos a ver si nos salen más barba a nosotros así nos los implantamos claro y encima te voy a ser sincero viste que hay una foto de ella sin barba si le queda mejor la barba totalmente totalmente ganó la lotería y desfejó en el escritorio de su jefe está muy bien una mujer de 44 años surgiendo de Nueva York se encontró con el imprevisto golpe de suerte y aprovechó para saldar algunas cuentas con su empleador valió la pena soltó a la mujer al ser arrestada por su acción escatológica en la empresa de mensajería donde trabajaba desconocían que entre sus empleadas había una nueva millonaria pero se enteraron rápido sabía que algo estaba mal cuando volví del almuerzo y vi la puerta de mi oficina cerrada dijo el gerente abrí la puerta despacio y descubrí a la empleada con los pantalones abajo como si fuese un hipopótamo defecando masivamente sobre mi escritorio al instante se dio vuelta y me miró fijo a los ojos agrego valió la pena dijo la mujer al ser arrestada el viernes cuando me di cuenta que había ganado la lotería supe que todo esto era supe que esto era lo primero que iba a hacer comí una gran cantidad de comida mexicana aguanté las ganas de ir al baño toda una semana me estoy imaginando el tereso que se había dicho de esa mujer ahí en un momento pensé que iba a explotar vengo aguantando toda su mierda desde hace años era momento de que ahora aguante la mía concluyó una genia una genia eso si la mujer fue detenida aunque claro no tendrá problemas para pagar la fianza a una capa una capa de la vida hay que hacer un monumento de ella cagando arriba del escritorio totalmente que grande el mate en uno seguimos con la muerte es el mate en uno es ese mate que es todo un termito con la bombillita y no tenés que andar cebando sino que agarrás y chupás agarrás y chupás o sea de un termazo termazo y acá le dicen matermo no 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 dije termazo por decir termo grande ¿qué? le dicen termazo en serio no creí que vos le decías termazo es un mate grande que tiene una bombilla arriba digamos con forma de termo es como un termo chiquito ¿viste los termos chiquitos? medio litro bueno con un mate arriba y acá le dicen matermo pero la yerba está ahí arriba no es que está cargado está ahí arriba no está todo mezclado como si fuera un mate cocido un asco el mate cocido debería ser ilegal bueno volviendo a las muertes comió locro y empanadas tomó vino tuvo sexo y murió bueno si eres feliz se despidió con todo esto fue para el 25 de mayo día de de la patria día que salió subcampeón de una un hombre de 42 años sufrió un paro caro respiratorio cuando mantenía relaciones ah era cuando mantenía relaciones sexuales con su esposa desde temprano FG no trascendió la identidad de la persona estaba en su vivienda del barrio siglo XXI en la capital de Santiago del Estero compartiendo con su mujer y sus familias desde el día de la patria lo pasaron en familia comieron locro empanadas luego tomaron vino y compartieron copas con amigos en el final cuando quedaron solos le dijo vieja bueno piensa el fondo ahí en ese momento el hombre se descompensó y de inmediato la mujer desesperada se vistió y lo preparó a él hasta que llegó un familiar para ayudarlos y trasladarlos hasta el hospital regional según cuenta el nuevo diario web de Santiago apenas ingresó el policlínico los médicos de guardia le realizaron primeros auxilios para intentar salvar la vida pero ya llevaba varios minutos sin vida el cadáver de la víctima fue examinado pero el médico de sanidad policial por disposición de la jueza dijo que va a ser sometido a una aptoxia o sea el tipo festejó el día de la patria tomó dijo vieja vamos al fondo y palmó yo me pregunto si no habrá ido con el mástil arriba con la bandera flotando y diciendo viva la patria yo tengo otra así también imprevista vos decime cuando nos estemos pasando del límite porque todavía falta la parte de todos haces esa hago una más yo y ya está ah porque tengo otra más a ver tengo que elegir si una y una elegí la mejor yo estoy eligiendo la mejor porque ya no estamos pasando bueno tengo dos la vas a elegir ya sé cuál vas a elegir tirame el título el pato Donald acosa sexualmente a una mujer en Orlando esa es una y la otra es Edward Smith el hombre que ha tenido sexo con más de mil automóviles uy boludo ¿por qué me la pones tan difícil? vamos a ver los autos vamos a ver los autos guardiéndola ahí yo quería lo del pato bueno el mecanófilo Edward Smith tuvo su primer encuentro sexual con un auto a los 15 años aunque su placer más intenso ocurrió cuando le hizo el amor a un famoso helicóptero ahora vive con su novia una Beatle llamada Vanilla la pasión enajenada por los automóviles es un síntoma de nuestra cultura muchas veces como la extensión sexual según el teórico de la comunicación te interrumpo un segundito este chabón no será el mismo que apareció cuando Sony presentó la Playstation 4 y hablaba de Project Cars y decía mira el cuero y la textura del volante es muy probable capaz que te acordás quebrado de una forma tan sexy del auto así como que se lo iba a re empomar esa gente fanática así tanto de cosas no sé será que yo no comparto nada de amor por los autos puede ser puede ser Edward Smith admite haber tenido sexo con más de mil coches y es sin duda un mecanófilo aclara acá la nota que la parafilia de amar irracionalmente a las máquinas es un mecanófilo más prominente del mundo tiene hasta su documental en la BBC Smith vive actualmente con su novia entre comillas una curvilínea Volkswagen Beetle llamada Vanilla aunque eso no le impide tener sexo con otros autos es más si le gusta tu auto y lo estacionas cerca no le pierdas la vista a Edward o podría estar haciéndole el amor a tu auto furtivamente como se puede apreciar en este video no nada de videos no 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 nada de videos Smith dice que no está loco que simplemente aprecia la belleza de los automóviles hasta el punto de que esto le genera la necesidad de expresar amor y explica que no es del todo contranatural cuando en las películas vemos vehículos tan sexys como el auto increíble Edward le escribe poemas a los autos y les encanta como si y les canta como si fueran chicas y dice el tipo soy un romántico de 57 años Smith cuenta que su primera vez fue a los 15 años y aunque ha tenido sexo con mujeres humanas dice que estas ya no lo atraen su última vez hace 12 años fue fatídica y no pudo consumar el acto sin embargo eso no le sucede con las máquinas su más intensa experiencia haciendo el amor fue con un helicóptero de la serie lobo del aire con el cual al parecer practicó un poderoso intercambio carnal actualmente tiene relaciones estables con otros dos vehículos un opal y un ginger antes de su novia Vanilla tuvo una relación de 5 años con Victoria otro Beatle que compró a una familia de testigos de Jehová Smith es parte de una comunidad de 500 amantes de los autos que se reúnen en foros de internet para expresar su mecanofilia y contar sus lúbricas historias de comercio carnal con los autos cito hay veces que vas pasando por la calle y ves un pequeño auto y solo sabes que necesitas un poco de amor señala Smith que suele expresarse que suele esperarse a la noche para poder entregar su amor a los vehículos así que si tú eres una de esas personas que ama tu auto tal vez nunca puedas estar tranquilo porque en cualquier momento puede llegar alguien como Edward y darle un poco de sexy time me parece bueno la guardamos igual que las dos noticias que tengo yo porque se nos está repasando el tiempo y últimamente Taktakduken está más complicado que nunca con los tiempos así que por ahora vamos a cerrarlo ahí me voy a guardar las otras dos noticias que tengo también muy buenas y suculentas vos guardate la del pato que esa va a pasar la historia esto fue noticias atemporales para que la gente se divierta porque nosotros nos divertimos más que ustedes creo fue 80% risas 80% risas el resto algo de noticias así que nos vamos a un temita musical y volvemos con los ferrantudos ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 La gente que compartió retuiteó y entendió que hacemos esto porque nos gusta y si les copa a ellos pueden agradecernos haciendo un clic y compartiendo en sus redes es la siguiente Carlos Amato Malgavis David Guaranca Martina 165 Maxi Aquino Martín Sin Alma Alexis Alpha Big Boss N7 Marcelo CQ0 Alan Nicolás Gabriel Fer 94 Mael Morholt Walter Arrece Hardcore Chukai Janina Hassan Gastón Tesore Inborog Nachito DC David Ángel Ceballos Talizora91 Ináxio Duarte Fran Marchesi Franco Piseta Robert Nolli Lucas Nardone Gerald Juárez Darío WTX Matías Ramírez Romer vs The World Flavio Payela Ernesto Duarte José Cativa Aníbal Ocantoromero Punto Bat Nahuel Rocuro Martín Torres Mininho Marcos Prevotel Brian Fernández Pablo Cabrera Emanuel Castillos Paredes Fulanito Menganito y Cristian San Nicolás ¡Vamos que lo metí todo! Chistopito 1999 Gracias por todas las compartidas Gracias por todas las compartidas Gracias totales Son unos campeones Saben que esto nos ayuda un montón Vamos con los fornetudos Chamanista dice 2 horas 30 mínimo Tiene que durar el programa Es muy corto menos Ese es todo el comentario De una seguidilla de comentarios Que se quejan porque están durando poco Según ellos El programa ¿Qué tienes tú para decirle wey? Yo lo único que tengo para decirle señores Es que en este momento Que los fundadores Los creadores De esta genial idea Que dimos en llamar Están hasta las pelotas Y a veces no da el tiempo Como ahora mismo Que estamos hasta las chapas Exactamente Cuando estemos Cuando estemos mejor Tanto Saki como yo En un montón de cosas más No vamos a poder extender más Pero en este preciso momento Estamos hasta las bolas No se dan ni idea La cantidad de cosas Por la que está pasando Saki Y por la que estoy pasando yo Que no nos da el tiempo No nos da el tiempo Pero en algún momento Va a volver Además Hay que recordar Que ese viene la E3 Y ese si me parece No va a haber forma De hacerlo corto Porque vamos a tener que hablar Un montón de cosas Pero bueno O lo haremos corto Porque nos quedaremos sin tiempo Como venimos haciendo Hace no sé cuánto Nahuel Viola dice ¿Qué corto se me hizo el programa? Igual aguante todo 24-7 Forever Misma respuesta que para el anterior Romer vs The World dice Sé que deben estar Con muchos quilombos Y obligaciones Es como Que se me hace Corto el programa Ja 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 Se caga de risa Igual 24-7 No me importa nada Aguanten los provincianos Misma respuesta Romer Que la anterior Vos sabés Romer En que andamos La puta madre Capo Romer Estuvo transmitiendo Me cagé de risa M Frost dice Aguante el Tacta y Duca Hablando de conspiraciones locas Mientras juego Contra Hard Corps En la Genesis Que rescate Que rescate Que drozos Como siempre Me hiciste Me hiciste acordar En este momento Que voy a bajar Todas mis consolas Voy a hacer espacio Y las voy a dejar Todas conectadas al tele Para no usarlas Nunca Nunca las vas a usar Van a quedar re bonitas Van a quedar re chetas Debo mandar una foto Y decir Mirá 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 Todas mis consolitas Yo hace no sé No sé cuántos meses Que no prendo las consolas Las tengo acá todas Y están juntando tierra Tengo que andar limpiándolas Como un boludo Una garcha Todo Voy a hacer unas cúpulas Que protejan las consolas De la tierra Eso es lo que pienso hacer yo Estamos muy mal de la cabeza Un capo Frost Jugando Contra Encima ese contra Desea que sea hermoso Yagen Tintilai Tenete un nombre ¿Cómo? Yagen Tintilai Lo del submarino Creo que habla del episodio anterior Lo del submarino ¿El submarino o el barco? Acá dice submarino Lo del submarino No era el barco Bueno Pero el comentario Dice el submarino Lo del submarino Dicen que hubo una pelea En el bar cercano Con algunos sobrevivientes Cuenta la leyenda Que algunos tenían Habilidades extrañas El más común Que se comenta Es que Debería decir Uno de los soldados Tenía una fuerza sobrehumana Que luego murió A los tres días Va También está La de los reportes De ese submarino Ni una coma En los cuatro renglones Gracias Yagen Y el submarino Era un barco Bueno Pero bueno Está haciendo referencia Al programa anterior Quiero creer Está haciendo referencia Al caso Del barco Que viajó en el tiempo Ah Yo no me acordaba Porque leí submarino Y no relacioné Matiax84 Dice ¿Cómo no dijeron nada De la teoría De Walt Disney Que Walt Disney No murió Sino que fue congelado? Y recién me avivo Que Lucy in the sky With Diamond Es por LCD Soy un pelotón Un campeón matute No Pero Eso es algo natural Porque uno Va Yo por lo menos Yo no le doy huevo A los Beatles Me chupan un huevo A los Beatles McCartney McCartney Fernando Bees Me mandó una imagen Me dice Toma Para la colección De McCartney Me mandó uno Que decía Mac MacRacing Una cosa así Salía en un karting Me cagó de risa Paul MacRacing Cualquiera Simón dice Dice Aguante Tac Tac Duquen Y aguante Los capítulos Con conspiraciones Y los que tienen Spoiler Viejas ¿Quién carajo Es Al que Naty Boom Boom Tira Por el acantilado? Pregunta Naty Boom Boom Naty Boom Boom Natalia Dim Ah Bueno Hace alusión A la imagen Que pusimos Investiguen Investiguen David Warranca Dice ¿Qué se hace Luego de mirar Un documental Sobre los Bastric Boys Estando en cama Y con 40 grados De fiebre? ¿Se escucha Tac Tac Duquen Vieja? Sería hermoso Que Gingos Sería hermoso Que Gingos Se mande El especial De Hip Hop Y que lea Los Fernetudos Alguna vez En fin Gracias por todos 24 7 Hasta la tumba Yo tengo dos cosas Para decir al respecto Y después te va a responder Gingos Primero El pasado oscuro De Gingos Tiene mucha relación Con los Bastric Boys Especial Bastric Boys Pronto Y segundo Gingos puede leer Tranquilamente Los Fernetudos Cuando quiera No hay ningún problema Es más Si quiere En el próximo capítulo Los lee todos Él Los prepara Él Gingos Ya se edita Todos los programas Así que Dejalo tranquilo Gingos La gente te pide Prepárate Unos Fernetudos Dale Elegí los comentarios Cuando vos te toque A vos te va a tocar Editar el día Que yo voy a preparar Los Fernetudos Hacemos Nada Nada Bolude No La gente no quiere Que lea A vos Los Fernetudos Martín Torres Mi niño Dice Nadie va a mencionar Que es el episodio 69 Y sus respectivas alusiones Chicos dejaron afuera Sí Chicos dejaron afuera A los reptilianos Una de las compilaciones Más fumadas de la vida Ténganlo en cuenta Para una segunda parte Si la hacen Yo lo iba a mencionar En algún momento Pero en joda Cuando estábamos hablando De otra cosa Y después me colgué Pero bueno Yo los reptilianos Si lo hago Lo haría Ese también lo haría Todo un programa completo Sí Porque hay muchísimo De eso Es mucho más que Roswell Creo en cantidad De negradas que hacen Que inventan Y que crean Y todo el quilombo Ernesto Duarte dice El mundo de la conspiración Es infinito A nivel nacional Tenemos el supuesto Falso suicidio de Jabram La llegada de Hitler A Bariloche O la muerte de Nisman El próximo especial De conspiraciones Háganlo con Acento neutro O gallego Para dar más ambiente Listo Duarte Sabes con que acento Hay que hacerlo ¿No? Tomamos nota Duarte Lo vamos a hacer ¿Con que acento Hay que hacerlo? Me voy a salir De la cocha A nivel de la cocha Romero dice Hey Recuerdo que leí Sobre la teoría De Foul McCartney O sea Fake porn Una locura fumadísima Del que se hicieron eco Muchísimos medios Incluso Un número de Batman De la Silver Age Le hace un guiño A esa teoría Compiratoria Y dejó la tapa De la cosa Y si la quieren ver La tapa del cómic La pueden ver En los comentarios Del programa Anterior a este Un capo de Aníbal Siempre tirando Referencias Comiqueras copadas Hideto Nakandakari O sea Naka Dice Recién estoy escuchando El anterior Uno de los mejores Programas Game of Thrones Un poroto Contra los cuentos clásicos Un capo Naka Que siempre se hace un Se hace un espacio Para escuchar el programa Lo peor de todo Es que ahora Viste cuando Generalmente No sé si te pasa Que ves que a una persona Le va bien Y Sentís un cierto nivel De envidia Con Naka te pones contento Pero te entiendo También No hay forma Es que no hay forma No se puede Eso pasa porque Naka Es como un amigo más Es como si le estuviera Yendo bien O sea Somos amigos con Naka Pero somos amigos De que no nos conocemos De que tenemos buen trato No es que Con Naka salimos a pasear Pero se entiende Lo que voy Te pones contento Como si fuera Un amigo cercano Que le está yendo bien No te da Cosa No te da Odio Envidia O cosas así Como te puede pasar Con algún otro random Yo me re Contra alegro De que le esté yendo también Y aparte no para Un segundo No para Un segundo No para Por eso digo Si encima Con todo lo que está haciendo Se hace un hueco Para poder escuchar Un programa Y cortito Ya que estoy aprovechando También me alegro muchísimo De lo que está haciendo Checkpoint Muchísimo El programa Del miércoles pasado Fue increíble Largaron Transmisión en vivo Eso es una vergüenza Para Taktakduken ¿Por qué? Eso es una vergüenza Porque perdiste Como un animal Pero entrás vos A jugar ahí Te quiero ver Y si te preguntan Los nombres Eso es bizarro El último El último No te podías equivocar Jugué a un solo halo En mi vida Y fue el primero Para la exo clásica Y jugamos en multiplayer No me acuerdo No me acuerdo Más nada Que manejar un jeep Y disparar Dejame vivir Shingo No Posta Me alegro muchísimo Del crecimiento De Checkpoint Siempre fue grande Siempre tuvo un nivel De sonido Y de Tecnicatura Estaba por decir Un nivel técnico Muy copado Pero lo que han hecho Con el programa anterior En vivo Con video Con boygraf Con twitter en vivo Con comentario Con todo Una producción increíble A nivel Por ahí De cuestión De la cámara Se están manejando Con lo que tienen Pero a nivel interacción Con la gente A nivel de onda Que le ponen ellos Le pasan el trapo A cualquier programa Incluso programas De medios Grosos Lejos Porque le ponen algo Que los medios Resultivamente No están poniendo Que es huevo Y que realmente Están haciendo algo Porque les gusta Si si Muy contento Por ellos Y con ellos Juan Manuel Álvarez Dice Quiero ya Un cómic O una serie de TV Sobre Elvis Agente de la CIA Asociaciones secretas Giras Como excusa No sé si puso Atrapar a un tipo Porque está mal escrito Y a la media hora Ir a un recital Esas cosas Merece una serie Grita Si Estaría Estaría buenísimo Y por eso Recomendé Bubajotep Porque tiene No es Una cosa así Pero es una cosa De otra cosa Que no quiero Que Spoilearles Tendrían que verla Es increíble Esa película Bubajotep Mael Morgholt Dice Para que estoy buscando A ver si está Ah si está bien Mael Morgholt Dice Tiraron el nombre Del más grande Investigador moderno De las Con piranoia Militar yanqui Como Charles Berlitz Y solo lo nombran Como el que escribió El libro En el que se basó La película De El experimento Filadelfia Y grita Y grita Grita Muy fuerte Tres renglones Grita Esa película Es un insulto Al libro De Berlitz El gran Berlitz Que la muy interesante Publicaba En sus especiales El gran Berlitz Que desentrañó El misterio Del triángulo De las bermudas Te odio Gingos Sabelo Bueno Anda con drogas Anda a festejar La droga Mael No es Michele Güey La puta madre Que moronga Es el gran Berlitz Nosotros no sabemos De esas cosas Nosotros estamos Para la huevada Para los dibujitos Para los dibujitos No Yo no tengo idea Culpa de Gingos A vos te odias Gingos Arreglalo Mael Yo enseguida Lo compro a Mael Mirá como lo compra Mirá Nos quedan más Fernetudos Y nadie puede ver Como lo compras Porque este es un programa Sonoro Pero bueno Sonoro Guay Imagíname desnudo Punto Gastón Díaz Oliva dice Espero que este No, perdón Espero que esté La que dice Que Néstor K Es nieto de Hitler Es esto del comentario Esa solo la escuché O la acabo de inventar él Pero No sé Que si No, no quiero meterme en política Porque no nos vamos más No, no, basta No nos vamos más Este programa tiene un especial Es un especial Termina el comentario de la semana Y nos vamos a la cucha Y el comentario de la semana Va por una persona Que elegimos todos Con una votación muy grande Que no nos acordamos Porque es comentario de la semana Pero lo vamos a mencionar igual Y es para Gonzalo Payares Y dice Solo Con frío Y sin wifi Pero con tiempo y esfuerzo Mi telefonito Descarga Tactic Duquen Y zafo De 10 El viaje Y la espera En la peluquería Gracias por este trabajo Para la comunidad Gracias a vos Gonzalo Ahora me acuerdo Por qué estabas acá Porque sos el mejor comentario De la semana Porque es re buena onda Un comentario así Que el chabón No tenía más nada Y lo único que hizo Fue descargar el programa Como la gente Que tiene que descargar el programa Porque no le andan Las aplicaciones Junto con el servidor loco Gratuito Que estamos usando nosotros Y no me da más el aire Para seguir comentando Con esta furia Gracias total Espero que les haya gustado Vamos a la respuesta No, no, no No, no A banda Yo sé que mucha gente Decir ¿Qué pasa? Bueno Como digo No tenemos tiempo Pero Hay que saber una cosa Yo ya vi las tortugas ninja La tenés que ver Porque tenemos que hablar de eso Y la vi con dos amigos Y esto fue así Uno la odió Al otro Ni fu Ni fa Y a mí me encantó Fueron una hora Uno pegándole las tortugas Mientras yo la defendía La película Y el otro le pegaba Y así Todo fanático De las tortugas ninja De chicos Así que imaginate Era el punto de vista De cada uno No quiero espulear Ni nada Aparte vos todavía no la viste Y te recomiendo mucho Que la veas Para mí A vos te va a gustar mucho Es que la tengo que ver Pero El amigo Con el que suelo ver esas cosas Me ha abandonado Porque me ha visto Laburando muy furiosamente Y con muchos kilómetros Y ha dicho Mejor lo dejo solo No lo de pelota Y no fuimos a ver nada Así que tuve que ver solo Las cosas Y bueno Ya me llamará Cuando escuche esto Todo melodramáticamente Claro Yo no te quiero Saki Y así No Yo también extraño Tus hombros peludas ¿Tenés hombros peludos? Yo te hacía más lampiño No Lo decía por Mi amigo Ah Tiene los hombros peludos No sabes Bueno La remera parece que La están levantando La remera Bueno ¿Te parece que vayamos A unas recomendaciones? ¿Quién quiere reseñas de películas? ¿Quién quiere top de videojuegos? ¿Quién quiere ver un treinta añero Delante de una cabra Haciendas el pendejo? Mientras habla de jueguitos Y películas Entonces no dejes de entrar Al canal de Shingo Simplemente tipea Shingo Blog Con B corta En Youtube Y suscríbete al canal No te arrepentirás Tops de juegos clásicos Comics Películas Manga y anime Doblajes de formes Análisis especiales Y review de todo lo que nos apasiona En el canal de Saki Chanes Búscalo en Youtube Suscríbete Saki Chanes Y vamos con las recomendaciones Con Shingo y con Saki Más rápido que Wally West Cuando era blanco y no negro Porque los negros son todos No, no, no No, no No, no Seriedad No, no, no Basta Yo lo que le voy a tirar así rapidito Es que si somos fanáticos Del Pac-Man original Del viejo juego de arcade Se busquen Porque siempre está en oferta En un bundle O en Steam Estamos ahí nomás De las sales de Steam Así que lo van a poder conseguir Muy barato Seguramente en algo Con todos los DLC El Pac-Man Championship Edition DX Plus Así todo A la mierda Largo Esto básicamente es Pac-Man Pero con una vuelta de tuerca Para hacerlo incansable Es un juego que le lograron Encontrar la forma De volverlo aún más entretenido O sea De la mecánica que ya tenía Hay diversos modos Creo que se puede jugar online La versión que viene Con todos los DLC Yo creo que la compré Por 2 dólares En su momento Trae música Un montón de cosas Es hermosa Y es algo muy lindo Para tener en la colección Actualmente Por si ya se ceban enseguida Y dicen Ah, quiero esto Ya Moldo Les voy a decir Que el precio está Completito Te sale 14 dólares Pero yo lo compré por 2 Así que esperen a las ofertas Que va a estar muy Pero muy barato Excelente Y yo tengo para recomendar Algo que había comentado En su momento En el programa anterior Que había estado leyendo Todo en la JLA New 52 Para poder llegar A DC Revert Y leerlo más tranquilo Entonces terminé de leer Bueno, me leí Trinity War Me leí Forever Evil Que son todos esos arcos Que estaban cerrando Empezaban y terminaban En la JLA Pero que tenían tie-ins Y números complementarios Y etc Y el último arco Era Darkseid's War O sea, la guerra de Darkseid Que Darkseid Tiene que ver Pero no aparece tanto Como me gustaría a mí Pero está bastante bien Y no es eso Lo que quiero recomendar Sino que quiero recomendar DICE La tengo con DICE DC Revert O DC Revert El numerito que salió Que bueno Armó todo un quilombo Porque SC La editorial sudamericana Estuvo intimando A varios blogs De descarga directa A que bajaran Todas las publicaciones DC Y bueno, todo un tema Porque ahora parece Que la van a publicar En castellano Ese es otro tema Que tocaremos En otra oportunidad Y si se quieren adelantar Pueden pasar por TR Freak Y leer una nota Relacionada a eso Que está bastante buena Pero Este especial De una cantidad De páginas Bastante interesante Tiene como 60 páginas 64 páginas Está escrito por John John Estoy re mal Con las palabras Está escrito por John Jones Dibujado por Frank Por Sizer Por Reyes Por Jiménez Prado Santorelli Wright Anderson Bueno, un montón de gente Y vuelve A levantarte Las orejas Vuelve a despertarte Vuelve a emocionarte Vuelve a O sea, parece como que Van a volver A lo que era de ser Antes de toda esta mierda Que fueron estos últimos años De los nuevos 52 Y toda esa mierda Que no emocionaba un carajo Parece que van a volver Y lo van a hacer bien Y hay unas apariciones Y unos momentos Muy importantes Y lindos Que hacen que Se te caiga Una lágrima Seas o no seas Fana de los cómics Si sos fana de los cómics O si leíste O tenés algo de cultura Comiquera Te vas a emocionar Como una nena Ya vas a ver Dale una leída ¿Y qué necesitas Para leer Previamente a esto? Y mínimo Tenés que leer El último arco De la JLA El de Darcy La guerra La tenés que leer Mínimo Aunque sea Leete Ese arquito No es largo Y los últimos Dos números De Superman Que tampoco Son re necesarios Pero bueno Para que tengas Una idea De varios guiños O menciones En este cómic Y listo Te lees esto De cabeza Y ya está Felicidad Felicidad pura Bueno Como saben Se agarran Y buscan Si eran las primeras Que nos escucharon Les gustó el programa Aunque esta vez salió Más corto de lo habitual Buscan Taktakduken En Google Y van a encontrar Todo lo relacionado A nosotros Pero absolutamente Todo O sea Las primeras 5 páginas Son todos nuestros Twitter Facebook Youtube Ibox iTunes Todos los medios Por los cuales Nos pueden encontrar Estamos pensando En algún momento Hacer una movida De servidor De donde Posteamos El programa Pero todavía No hay nada concreto Pero vamos Avisando Por las dudas Deberíamos hacerlo Por unas cuestiones De que El feed Que tenemos No vamos a mudarnos Va a haber Otra opción Otra opción Vamos a ver Otra opción Más Porque el feed Actual No deja que la gente Escuche Todos los temas Todos los Cosos Desde esa aplicación Si pueden Escuchar todos Si lo buscan La gente Que no es paja Lo puede descargar Y listo El tema es que Queremos que No Pero posta El que El que Necesita Es como Es como El amamantado De adultos Hay que ofrecerlo Bien Lo vamos a ofrecer Pero no tenemos Tiempo ahora Para subir 70 programas Cuando nos acomodemos Vamos a andar mejor Así que Cualquier cosa Novedad Les estaremos avisando Esto fue el episodio Número 70 De Taktakdu Que nosotros también Choramos Edición número 2 Deluxe de X Tunders of Power Mirá como saca Y te despide Papá Que tengan una buena semana De 8 De 8 De 8 Mucha tajan Tuker Mucha tajan Tuker Mucha tajan Tuker Mucha tajan Mucha tajan Tuker Mucha tajan Mucha tajan Mucha tajan Gracias por ver el video